Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Cómo estimular a un bebé? En el vídeo de hoy te mostraremos los ejercicios de estimulación temprana más recomendados para bebés de 3 a 6 meses de edad. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal, cliqueando aquí abajo, publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Tu pequeño bebé ya no es un recién nacido y sus ganas de descubrir el mundo aumentan con cada día que pasa. Aunque cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, es imprescindible que tanto papá como mamá ayuden a potenciar al máximo las capacidades y el desarrollo del bebé a través de los famosos juegos de estimulación. En esta etapa, tu bebé va a descubrir el poder de las manos y la cantidad de cosas que puede hacer con ellas. Las utilizará para agarrar y agitar objetos, para dar palmaditas o simplemente para llevárselas a la boca. Como vimos en el vídeo anterior, de 0 a 3 meses de edad, lo más importante era estimular los sentidos del bebé. En esta etapa, la estimulación temprana se basará en potenciar el desarrollo psicomotor del niño. Los mejores ejercicios de estimulación temprana para un bebé de 3 a 6 meses son. Ejercicios de estimulación. Agarrar objetos. Coloca sobre las manos del bebé juguetes blandos y de distintas texturas, para estimular su capacidad de agarrar objetos y explorarlos. Después, quítale el juguete de las manos y colócalo en el suelo, muy cerca de él. Soltar objetos es más difícil que agarrarlos. Cuando aprenda a dejar caer objetos, significa que está empezando a dominar la técnica. Hablar al espejo. Este juego de estimulación para bebés es un clásico. Colócate con el bebé frente al espejo. Mientras miráis al espejo, puedes señalarle a él y decir su nombre, o señalarte a ti misma y decir, esta es mamá, o este es papá. Otra técnica es apoyar directamente su mano sobre el espejo. Poco a poco, irá reconociéndose a sí mismo. Lenguaje del niño. Estimular el lenguaje del niño desde edad temprana es fundamental para enseñarles a hablar en un futuro. Para ello, solo tienes que cantar canciones, leer cuentos de niños con él por las noches, o simplemente hablarle mientras le cambias el pañal o le das un baño. Es bueno que se vaya familiarizando con las palabras. Imita sus sonidos. Otra forma de estimular el lenguaje del bebé es repitiendo los sonidos que haces. Puedes imitarle, o bien grabar sus balbuceos y ponérselos para ver cómo reacciona. Si no le imitas, al menos responde siempre a sus sonidos, para alentarlo a que haga más. Cuanto más repitas y celebres sus balbuceos, más estimularás a tu bebé para que haga nuevos sonidos. Estiramientos. Comienza a mover lentamente las diferentes partes de su cuerpo. Piernas, brazos, dedos... Ve explicándole mientras tanto qué es lo que estás haciendo y qué parte de su cuerpo mueves. Estos ejercicios de estimulación temprana no solo calentarán sus músculos, sino que ayudarán al bebé a tomar poco a poco conciencia de su propio cuerpo. Juego de cajas. Este es uno de los juegos para bebés más sencillos y económicos que podrás encontrar. Llena varias cajitas con diferentes objetos. Arroz, judías, monedas... Cuando tu bebé comience a agitar las cajas, notará las diferencias de sonido y peso que tienen. Puedes también comprar cajas de distintos colores y formas para estimular la vista y el tacto del niño. Muecas. Colócate delante de él, preferiblemente a su altura, para que pueda verte bien. Comienza a poner diferentes caras y muecas mientras produce sonidos distintos. Por ejemplo, cara de sorprendida, de enfado o de aburrida. A tu hijo le encantará. Con el paso de los meses, intentará imitarte. Este juego de estimulación es muy importante para desarrollar su comunicación. Gimnasio para bebés. Existen en el mercado alfombras de estimulación o gimnasios para bebés especiales para esta actividad. Suelen estar llenos de juguetes de diferentes colores, formas y sonidos para estimular los sentidos y la movilidad de tu hijo. Si no tienes un gimnasio, puedes simplemente coger una pequeña alfombra de tu casa y tumbar al bebé boca abajo. Después, coloca algunos juguetes delante de él para que trate de alcanzarlos. Mamá y papá, no olvidéis que estamos aquí para divertirnos. Aparte de favorecer el desarrollo del niño, estos juegos de estimulación son excelentes para divertirse en familia. A vuestro pequeño le encantará. Por último, recuerda que somos una gran comunidad. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos. Les será de gran ayuda a muchas otras mamás y papás. ¡Hasta la próxima!